Los animales prehistóricos más raros de la historia, el prolibiterium, un ancestro extinto tanto de las jirafas como de locapi. Al igual que estos, poseía unas protuberancias en la cabeza, llamadas hocicones, pero con un tamaño mucho mayor. Presentaban un dimorfismo sexual visible, o sea, una diferencia clara de las protuberancias entre el macho y la hembra. Con un tamaño de 1.8 metros, vivió durante el mioceno, extinguiéndose hace 16 millones de años. El elefante, colmillos de sable, bueno no, llamado el tenoterium, un pariente de los elefantes, pero con la gran diferencia que su trompa no era muy larga y sus colmillos que salían de la mandíbula inferior, estaban curvados hacia abajo. Con hasta 4.5 metros de altura y un peso de 14 toneladas, fue una de las criaturas terrestres más grandes de su época y el segundo mamífero terrestre más grande y conocido, tan solo por detrás del paraceraterium. Si lo comparamos con el mayor elefante conocido, sería un metro y medio mayor.